Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste Te has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sea las grandes alas Con las que tú puedas emprender Que ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No te dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¡Es Mario! Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No te dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¡Es Mario! 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará?